¡Aplausos! Me ayudabas a brillar, mientras tú eras la sombra de mi luz Quitabas mi miedo de repente, cargando mi angustia sobre ti Tú me impulsabas a subir más allá Yo era la estrella, tú detrás Yo nunca te he dicho que te amaba, que te quería más que a mí Y gracias a ti por fin volar Que yo soy quien soy, gracias a ti Tú has sido mi Dios desconocido Sin nombre, apellido, ni razón Yo siempre quise ser así Igual que tú, hoy te lo tengo que decir Tú nunca supiste que te amaba Que yo te quería más que a mí Gracias a ti Gracias a ti por fin volar Que yo soy quien soy, gracias a ti Yo nunca te he dicho que te amaba Y todo, 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 te lo debo a ti Puedo volar Puedo volar si estoy contigo Tú eres el aire para mí Tú eres el aire para mí Tú eres el aire para mí Tú, 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 tú Tú eres el aire para mí Más, más Eres el aire para ti Tú, tú eres el aire para mí Tú, 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 Tienes ganas De la noche para mí Tú, tú Gracias.